El entrenador esbozó que existe la posibilidad y que tiene grandes chances de jugar el sábado con Boca. ¿Ya te comunicó algo, sabes? No, la verdad que todavía no. Todavía no confirmó el equipo, pero si es que se me dé a dar, ojalá que lo pueda hacer de la mejor manera. Marci, ¿cuál es tu posición verdaderamente? ¿Es como un segundo punta, jugando allí arriba, jugando por el medio, por los costados? Y por ahí me siento más cómodo de enganche o de punta, más que por afuera, pero si me toca jugar por afuera, trato de hacer lo mejor para el equipo. Marci, ¿crees que has aprovechado de estos, has jugado del todo de la era bausa? Minutos más, minutos menos, todavía no te ha tocado el titular. ¿Pero crees que has aprovechado la chance y esta chance, esta posibilidad que enumeró el entrenador, te viene en un buen momento? Sí, sí, la verdad que sí. Gracias a Dios tuve minutos de juego, por ahí buenos, otros malos. Y este partido, si es que me toca jugar de arranque, voy a tratar de ser lo mejor para el equipo y nada, y poder llevar los tres puntos. Siempre que habla del entrenador y uno lo consulta por los juveniles, ¿te nombra esto que es una mochila extra, lo tomás como un halago, como una responsabilidad? No, lo tomo tranquilo. Gracias a Dios, el batón confía en mí, en mis cualidades y lo único que falta de que demuestren la cancha. Maxi, en cuanto a la posición, ¿charlaste con el entrenador de que por ahí te sentías incómodo por la banda para que te cambie ahora de posición y te ponga en este lugar que vos decís que te sentís mejor? Sí, por ahí tocó una vez que le dije que me sentía más cómodo por el medio, porque por afuera por ahí me cuesta más la vuelta y no soy mucho de la marca, entonces le dije que me gustaba jugar más por el medio, porque tengo más chance de tener la pelota y poder generar.